que Maluma, bebé, le dice, le responde, le comenta, le grita, le exclama esto, nada más y nada menos que a Edwin Kass. Oigan, qué locura, qué maravilla, mientras el J Balvin no se acordó de cómo se llamaba esta agrupación, sí, los que graban videos ahí tomando y comiendo, bueno, pues este muchacho les manda un mensajito muy importante a esta agrupación, estamos hablando de el grupo firme y quien no lo puede creer, quien está loco, quien dice, despiértenme, por favor, estoy viviendo un sueño y como siempre lo decimos, claro, estás viviendo en un sueño, un sueño que tú pediste en algún momento de la vida, mi querido Edwin, Edwin Kass, y se te está cumpliendo, de verdad, de verdad. Vamos a ver porque Maluma les deja este mensaje a los del grupo firme y especialmente a Edwin Kass. Ey, 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 ¿qué pasa? Un saludo muy especial para mi parcero Edwin y a todo el combo de grupo firme, un abrazo muy especial, parceros, espero, obviamente, pues conocerlos pronto a ti, Edwin, que podamos hacer algo juntos en un futuro. Tú sabes, México, Colombia, un solo corazón, mi brother. Chao. Guau. Guau. Y además, pues obviamente en esta publicación, pues el mismísimo Maluma, baby, Maluma, Maluma, baby, pues le pone ahí, mira nada más. Fueguito, fueguito, fueguito. Le pone eh, fueguito, fueguito, fueguito. Pero vamos a ver, vamos a ver los comentarios. El que no es un sueño, uno de los más duros, Maluma, Colombia y México. Mira, pues ahí está Luis Ángel Flaco, pues felicitando mi Poncho de Nígris, mi Poncho de Nígris precioso, mi Luis Felipe Satarín, que también youtuber, tiktokero, cantante, artista, un comediante. Jenny de la Vega. Donaero, Donaero, ah, perro, Donaero. Órale, no. Oigan, de verdad, de verdad, esto es una locura todo lo que está ocurriendo. Pero vámonos a los comentarios abajo del comentario de Maluma. Este, ahí está, ahí está, vamos, vamos a ver, vamos a ver, que, 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 que el chisme, pues el chisme. Este, ¿por qué? Porque, eh, mira, cualquier agrupación, cualquier, eh, 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 de cualquier género pudiera estar pidiendo esto, ¿no? Que Maluma en algún momento de la vida, pues les mande esto y deje abierta la posibilidad de hacer algo si no es que ya se está planeando algo, ya se está haciendo algo. Me puso a pensar, eh, porque recientemente en estas semanas, eh, pues se habló muchísimo y se ha hablado muchísimo de una colaboración muy importante entre Grupo Firme y otro artista que no se ha confirmado. Sí. Que, pero no sé, porque aquí le dice, dice Edwin, perdón, Edwin, dice Maluma, me gustaría conocerte. O sea, que todavía no han cotorreado así, este, frente a frente. Frente a frente, sí, no sé. No sé, no sé. Mira, deja, deja abierta muchas, muchas cosas y muchas posibilidades. Lo cierto es que se va a, se va a armar algo, eh, se va, se va a armar algo, este, y, y, que no sé, según yo, Maluma ya había hecho algo con el regional mexicano. Sí, 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 sí. Con el recodo o quién. Creo que, creo que, sí, mira, no, no voy a dar mal el dato porque. No, yo no me acuerdo, eh, yo no recuerdo. Sí, ya había hecho, creo que sí es con el recodo. Sebastián Yatra, creo que Sebastián es el que había hecho. El que hizo. El que había hecho algo con, eh, con Maluma. No, es que, ¿sabes qué? Hicieron, eh, Carlos Rivera, eh, y Maluma. Sí, pero, pues, Carlos Rivera es copero. Ajá, sí, claro, claro, pero lo hicieron como muy, muy regional. Eh, pero no, 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 no habían hecho. Sebastián Yatra se hizo con el recodo. Bueno, ya había hecho con, con Cristian Nodal, ¿no? Ah, sí, claro. Ya, 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 ya he hecho colaboraciones con Cristian Nodal. Pero nunca salió. ¿Quién esta canción? O sí. Bueno, no, eh, es verdad. No, 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 nunca salió. Nunca salió. Nunca salió. Ay, mira lo que son las cosas. Que Cristian Nodal lo dijo, lo dijo en su momento. Eh, fue por un tema de disquera. Un tema de. Sí, que no, que no salió. Se grabó, se hizo el tema, pero nunca, nunca salió a la luz, eh, esto, eh, el tema de Maluma. Sí. Y no, eh. No, no, no. A ver, díganme, corríganme. Y sí, díganos, porque no tenemos los pelos de la burra en la mano tampoco, eh. Maluma, si se hace, sería la primera colaboración que hace. No, no, no habrá hecho Maluma algo con Alejandro. A ver, déjame nada más. Con Alejandro Fernández. Ajá. Eh. Creo que sí. Sí, pero ¿sabes qué? Eh, no sé, creo que sería como diferente. Creo que, que sería como. No, tampoco. Diferente, sí, 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 pero, híjole, ¿no? A mi Maluma que bárbaro reventó con esta noticia y le reventó la cabeza también al Edwin, al Edwin Cass, porque yo lo digo y lo voy a seguir diciendo, creo que estos muchachos están viviendo el sueño más grande de sus vidas. Todos los del grupo firme deben ir de donde, de donde vienen, de estar logrando lo que están logrando y de que artistas de talla internacional como son, eh, como es Maluma, como es J Balvin también. J Balvin, man. Los tengan tan presentes. De verdad, felicidades, muchachos, eh. Felicidades al grupo firme y felicidades por todo lo que están haciendo y yo creo que, este, que, pues, se vuelve ahí como, como una posibilidad de un dueto. Dice, mira, porque acá en Facebook, dice nuestros amigos de Banda Tops. Saludos, amigos, ahora desde la Ciudad de México. Vayan a seguir a Banda Tops. También mucha información importante, el regional mexicano van a poder encontrar ahí. Dice, ya hay dos duetos pactados, Gerardo Ortiz y Maluma. La empresa no dejará pasar esta gran oportunidad. Sí, que en su momento lo comentamos, eh, que a pesar de que Edwin había dicho ya no hay más duetos, pues una cosa es lo que diga Edwin y otra cosa es la oficina. Mira, te voy a decir algo. Yo le he puesto todos mis centavos a que el próximo lanzamiento y que ya se grabó y que ya están a punto de sacar es la colaboración entre, eh, Grupo Firme y Gerardo Ortiz. Y te voy a decir algo y me voy a atrever a abrir la bocota de más. Creo que va a llegar el momento en el que no va a ser el Grupo Firme el que pida los duetos, sino van a ser a quien le pidan hacer dueto. O sea, va a haber artistas que van a decir, ¡Chin! ¿Por qué no grabé un dueto con Grupo Firme? Creo yo. No estoy hablando de nadie en específico, eh. ¿Por qué me quiso pagar Grupo Firme, no? Pero, pero, de verdad, va a llegar el momento en el que Grupo Firme va a ser de las agrupaciones más solicitadas para hacer duetos. Es en serio, eh. Lo estoy diciendo y lo estoy poniendo ahí sobre la mesa. Y ahora ellos son los que van a decidir con quién sí y con quién no. Hacer los duetos. Que ya lo decidían desde antes, eh. Ya lo decidían. Pero ahora sí, miren, creo que el nivel va a ser un poquito más arriba. Sí, definitivamente van a poner la vara muy, muy alta. Muy alta. Muy, 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 muy alta. Muy, muy alta. Y, pues, ni modo. Ahora sí que, pues, los que van empezando, las agrupaciones que van a empezar, que también se vale, oigan, también. Y no vayan a salir como, ay, nadie se les subía, no quieren hacer colaboraciones acá, este, con banda, banda, la, la horchatita, ¿no? Este, pues, va a pasar, oigan, técnicamente pasa. Sí, claro. No es cuestiones de que se te suban. Vas avanzando en la vida y. Tienes otras prioridades. Tienes otras, otras cosas, ¿no? Y, pues, bueno, gracias a nuestros amigos de banda, a nuestros amigos de banda top. Síganlos en redes sociales. Síganlos también en Facebook, en YouTube, en todas las redes. Ahí los pueden encontrar como banda tops, que también tienen información muy, muy padre. Nos amamos, banda tops. Saludos a Juan Ramírez.